¡Raptor! ¡Raptor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Estoy el tato del séptimo cielo! ¡No, que estoy aquí, delante de la casa! ¡Ayuda! ¡Tontito, qué pasa! ¡Métete adentro! ¡Métete adentro, corre! ¡Que viene un gusano gigante! ¡Que viene un gusano gigante! Ya lo soy... No me digas eso, ya sé que tengo... Es que soy una persona agotada, pero para tanto, digo... ¿Qué estás diciendo, tonto? ¡Que viene un gusano de verdad! ¡Un gusano enorme, gigante! ¡Que lo he visto yo aquí, delante de nuestra! ¡Mira! ¡Aquí tiene que estar! ¿Dónde está? ¡¿Lo ves?! ¡Míralo! ¡Mira el gusano! ¡Es gigantesco! ¡Es un gusano gigante! ¡Pero qué es esto! ¡Por qué hay algo tan grande aquí! ¿De dónde lo has traído? Que yo... Que yo no lo he traído. ¡Cómo esto sea la cría, madre mía, lo que nos puede hacer la madre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene otra vez! ¡Cuidado! ¡Hay que matarlo con la espada! ¿Cómo que le vas a matar con el pez? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha tragado! ¡Me ha tragado! ¡Me ha tragado! ¡Raptor! ¡Raptor, dónde estás! ¡Estoy aquí atraiga al lado tuyo, al lado tuyo! ¡Uy! ¡Raptor, sal del agua! ¡Sal del agua, rato! ¡No, no, no! ¡Esto es algo más pegajoso que el agua! ¡Está bien, rato! ¡A ver! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Son cosas como... ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado la bacteriana! ¡Ah! ¿Cuánto daño? Vale, 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 ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ¡Madre mía! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Sali por el trasero del gusano! Por suerte siempre salgo con mis cosas de diamante ¡Ah! Ahí está Que tú tienes la nodula de diamante y yo voy sin nada ¡Me van a reventar! A ver, te doy unas botas, Tomate, para que seas el pollo con botas ¡El pollo con botas! Vale, perfecto ¡Vamos a investigar esto un poco, Raptor! ¡Venga! Ok, ok, ten cuidado con todas las cosas asquerosas que hay por aquí Hay que matarlos, hay que matar, hay que matarlos Hay que matarlos, hay que matarlos Vale, me matamos La verdad que nunca esperé en mi vida que me tragará una especie de gusano gigantesco, mutante Que se parezca tu madre ¿Qué? ¿A mí qué? Ah, bueno, a lo que te daba de comer tu madre, ¿tú tienes un pollo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ostras! ¡Son super, 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 super cucarachas! No me gustan nada las cucarachas y peor cuando son super ¿Y esa luz? ¿Y esa luz qué es? ¡Ah! ¡Cuidado que quita mucha vida! ¡Ay! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hace daño? ¿Por qué hace daño? ¿Por qué hace daño? ¿Qué dispara? ¿Qué es eso? No tengo ni idea, creo que hay que maquetar a las cucarachas ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Lo han matado! Vale, allá, 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 a las cucarachas, a las cucarachas Estas son aquí, mortales No, no, ahí está muerta Ya la he estado aquí ¡Pégale a la luz! ¡Pégale a la luz! ¡Pégale a la luz! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Azul! ¡No sé qué son estas luces! ¡Cuidado! ¡Medio corazón! ¡A medio corazón! ¡Estoy a medio corazón! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vive! ¡Vive! ¡Dale, Raptor! ¡Mátala! ¡Ahí está, perfecto! ¡Oye, Raptor! ¡No te tiras tú por ahí! ¡Ahí está, comida! ¡Comida, comida, comida, comida! Bueno, tengo esas manzanas que están machetas Ahí estamos, perfecto. ¡Muchas gracias, Raptor! ¡Te jamás! ¡Te lo he dado, tú más! Toma, toma, te doy la mitad, te doy la mitad, toma ¡Oh! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! Me como una manzanita y ahorita sí te reviento ¿Qué te crees que eres, Lucecita? ¡Ahí está asesinado! ¡Ya no hay nada más! ¡Ya no hay nada más! ¡Ahora qué hay que hacer! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar a la siguiente! ¡Yo no quiero que esta cosa me dijera! ¿Sabes? ¡Estoy mucho desespantoso! ¡Vale! ¡Ahora piglins! ¿Hay que matar a los piglins o qué hay que hacer? ¡No, no, no! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡Si les pegas a los piglins te atacan! ¡Un momento! ¿Qué me ha tocado? ¡I killed a boss and I got washed this note! ¡Ah! ¡Que hemos matado a un boss y nos han dado esa nota! ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Y para qué sirve esa nota? Pues no sirve para nada, pero la tenemos Bueno, tengo una nota Vale, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? Hay que matar a los piglins para poder avanzar, creo, ¿eh? Bueno, pues... ¡Pégales! ¡Pégales! ¡No! ¡Pégales tú! ¡Pégales tú! ¡Que tienes la armadura! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que matarlo! ¡Ah! ¡Que me siguen a mí ahora! ¡Ayuda! ¡Raptor! ¿Por qué te subes ahí, ratón? Ya acabo con ella, acabo con ella, acabo con ella Ahí se ha asesinado Solo me queda una, solo queda ese, solo queda ese Ahí está, muerto Muerto, muerto, como una manzana, como una manzana Ahora es que se abre ahora, ah, se abren dos puertas ¡Cuidado! ¡Se abre la puerta de las cucarachas con las cosas brillantes! ¡No! ¡Las cosas que dan luz no me gustan nada! ¡Las cucarachas peor aún! ¡Soy bastante cucarafóbico! ¿Cucarafóbico? A mí me dan mucho asco las cucarachas ¡Pero las luces están me dando más miedo! ¡No! ¡Cuidado Raptor que te matan! ¡Cuidado Raptor! ¡Cuidado! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡A mí también me han cegado! ¡A mí también me han cegado! ¡No veo un carajo! ¡Ayuda la cucaracha! ¡No! ¡No! Vale Raptor, vamos a pasar a la siguiente sala, venga ¿Qué hay aquí? Me están cegando aquí, hay unos bichos que me están cegando todo el rato No sé idea Vale, han matado a la luz y creo que ya podemos salir Podemos avanzar ¡Oh! ¡Cucarachón! ¡Cucaracha no es cucarachón! ¿Por qué está tan gordo este? ¡Por qué está tan gordo este cucaracha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Esto ya se parece a tu tía! ¿A mi tía? ¡Sí! Enriqueta se llama mi tía ¡Dale a la cucarachón! ¡Dale a la cucarachón! ¡Dale a la cucarachón! ¡Se ha muerto! ¡Vale, vale! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Podemos seguir avanzando? ¡Seguimos avanzando! ¡Sí! ¡Más cucarachones! ¡Más cucarachones! ¡Pero ten cuidado! ¡Ten cuidado con mi tía Enriqueta! El agua ha cambiado de color, ya no es verde, ahora es naranja ¿Qué es esto? Sí, pero sigue siendo tóxica creo, ¿eh? Obviamente sigue siendo tóxica La pregunta es ¿Qué es esto? Son jugos... Son jugos gástricos, claro Cada vez hay más jugos gástricos porque nos estamos acercando a lo que es el corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ten cuidado! Porque cuando matas a las cucarachas sueltan un líquido asquerosito ¡Qué asco! ¡Mátala! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Se se pudren! ¡Agarra! ¡Ha salido un papel! ¡Ha salido un papel agarrando! A ver... Es lo mismo todo el rato ¡Ah, no! ¡Dicen cosas distintas! ¿Qué dice ahora? ¡Ahora lo leo! ¡Ahora lo leo! ¡Vamos a matar primero a cucarachón! ¡Cucarachón, muérete! ¡Muérete, cucarachón! ¡Cuidado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Cuidado el tuyo! ¡Cuidado el tuyo! Porque hay tanto gases tóxicos, no me gusta nada esto Vale A ver... Ahora hay un montón de cucarachones ¡Qué pesadilla! ¡No quiero dotar tu cucarachón! ¡La verdad es que le tengo miedo a las cucarachas! ¡Se parecen mucho a las arañas estas de aquí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que mal! ¡Que me muero! ¡Vale! ¡Como manzana! 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 ¡Pelea tu raptor! ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! ¡Yo me cago de matarme a todos estos de aquí! ¡Tranquilo amigo! ¡Yo te vengaré! ¡Y me vendré a vengarte! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Confío en ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Todo esto! ¡Cuidado que viene! ¡Ah! ¡Vale! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! Voy a hacer un camino, voy a hacer un camino Ahí está, ¿ves? Perfecto, bien Raptor Nah, eres el mejor Raptor Eres el mejor Ahora hay que acabar con las cucarachas ¡Ay! Me cago en la leche Me queda la mitad de la espada y luego ya no tendré más, ¿eh? Así que más vale que tú tengas Espada de diamante yo tengo ¿Pero por qué no me habías pedido antes? Ah, ¿tienes espada de diamante? Y yo matando con una de hierro ¡Dame una! Toma, bueno, esta es la que he estado utilizando Vale, pues me la pongo aquí al principio Ahí estamos, al principio Hay que matar a los cucarachas Hay un bicho aquí que está aquí atrapado Vamos a reventarlo Ahí estamos, ahora sí Ahora sí lo reventamos más rápido Con espada de diamante Ahí estamos Venga, vamos, se abrirá el portal ya ¡Vamos, Raptor! Toma esto, toma esto ¡Oh, qué bien! ¡Porque mira lo que tenemos ahí delante! ¡Son monstruos! ¡Son ojos! ¡Son ojos, no! Yo tengo pánico a los ojos Que me miran fijamente ¡Uy! Se mueren de un golpe ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Me ha caído algo! ¡Aquí hay más ojos! ¡Aquí hay más ojos! ¡Cuidado! Se mueren de un golpe ¡Dale, dale! ¡Mátalo! ¡Pégale! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Ahí estamos! Falta ese ¡Acércate! ¡Venga, bicho! ¡Vamos! Te coloco un poco de esto Para que te acerques tú Vale, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Y lo mato ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué daño hace! ¡No hace un montón de daño! ¡Yo no sé! ¡Estás súper chetado! ¡Dos lloran! ¿Cuál? ¿Se abren los dos? Aquí en este lado hay cucarachas Y en este lado hay luz Por la luz, por la luz Por la luz Por la luz siempre Siempre por la luz ¡Cuidado! ¡Mátala! ¡Mátala luz! ¡Cuidado que me mata a mí! Vale, perfecto ¡Oh! ¡Más piglins! ¡Más piglins! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por estos ratones! ¡Yo les pego! ¡Cuidado! 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 Te salo, te salo, te salo Ahí está Vale, perfecto Puertas, puertas Ahora se abrirá esta puerta, ¿no? Se abre el portal Ahí estamos ¡Ah! ¡Aquí hay de todo! ¡Aquí hay luces! ¡Hay cucarachas! ¡Hay de todo! ¡Le pego! ¡Le pego a todos! ¡Le pego! ¡Muera! ¡Vamos! ¡Vamos, raptor! ¡Muérate! ¡Dale! ¡Muérate! ¡Pringados! ¡Toma! 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 ¡Ahí estamos! ¡Se abre la puerta! ¡Más piglins! ¡Cuidado! ¡Revítalo, raptor! ¡Toma, toma, toma! ¡Asesinados, amigo! ¡Aquí delante! ¡Más puertas se abren las dos! ¿A cuál vamos? ¡Les pego, les pego! ¡Mátalo, matalo! ¡Tenemos que llegar! ¡Tenemos que llegar hasta el corazón para matar al gusano! ¿Y dónde está el corazón? ¡Y yo qué sé! ¡Vale, mata a estos piglins de aquí! ¡Mátalos piglins! ¡Mátalos piglins! ¡Perfecto, muertos! ¡Eh! ¿Qué hay ahí? ¡Eh! ¡Es el cerebro! ¡Es el cerebro! ¡Hay que matarlo! ¡A por ahí! ¡Dispara luces! ¡Dispara luces! ¡Ten cuidado! ¡Vale! ¡Comete una manzana! ¡Comete una manzana de oro! ¡Mata al cerebro! ¡Mata al cerebro! ¡No, no, no! ¡Tiene detrás un peli peli! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué se puede hacer? ¡Dar vueltas! ¡Yo qué sé! ¡Tiene como una protección azul! ¡No sé lo que significa eso! ¡Me estoy intentando matarlo! ¿Y cómo rompo esa protección azul? ¡Ah! ¡No! ¡Me ha cegado! ¡Hay que matar la luz azul que hay al lado! ¿Ves la luz azul? ¡Mírala hasta! ¡Están aquí! ¡Oh dios! ¡Que me ha mandado a China! ¡Me ha mandado a China por lo menos! ¿Cuánto de...? ¡Muerto, muerto! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale! ¡Vámonos por él! ¡Vámonos por el cerebro! ¡Muerte pesao! ¡No! ¡No! ¡No se rompe la ala esta de su promoción! ¡No! 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 ¡No!